Y el último partido de cuartos de final jugarían Las Aigues, Alejandro, es el hermano de Mariano, vive en San Isidro, tiene 29 años. También Robertito Gattiker vive en San Isidro, pero tiene 26 años. Enfrentarían a Sebastián Pinto de Ituzaingó. Y el marplatense, Luisito Pozzoni. Ahí lo vemos, a Robertito Gattiker en acción, recibiendo el saque junto a su compañero, Alejandro Las Aigues. Ustedes los tienen un poquito más, ¿no? Las Aigues del drive, Roby Gattiker del revés. Ahí lo veíamos sacando a Pinto. Ah, bueno. Bueno, definición ahora de Luisito Pozzoni. Pero qué difícil debe ser jugarle, sin duda, a las Aigues y Gattiker. Una cosa es verlo de afuera, como decían los chicos hace un ratito nada más. Graviel y Malacalza, pelotas, meterse y vivir y tener la pelota a una velocidad sorprendente, con una potencia increíble. Y aparte eso, que vos le jugás a donde le juegues a Las Aigues y a Gattiker y es tan, pero tan difícil que pierdan un punto. Tratando de emplear variantes, ahí lo veíamos a Pinto, una cortita, una larga. Terminan perdiéndolo. Es muy, pero muy difícil. Pero el primer set lo ganarían, Las Aigues y Gattiker, 6 a 3. Por el contrario, con muy buen repunte, es lo que quise decir. Luisito Pozzoni y Sebastián Pinto le ganaban el segundo set, 6 a 4. Este partido tenía definición en el tercer set. Ahí vemos el público en una noche muy, reitero, muy fría. Y uno quiere, a veces, bueno, que los favoritos no ganen tan fácilmente, ¿no? Como en este caso, un partido que se definía en el tercer set y era un partido de cuartos de final. Las Aigues en el servicio. Excelente lo de Sebastián Pinto, ¿eh? Muy prendidos también, ¿eh? Muy metidos. Claro, le habían ganado a un set nada más que a Las Aigues y Gattiker. Querían llevarse el partido. Estaban muy cerca. Pero contra Las Aigues y Gattiker realmente es muy, muy complicado, muy difícil. La contundencia del smash de Robertito Gattiker. Esto empezó a funcionar. Estaban muy bien plantados en la cancha Alejandro y Roberto. Y ahí veíamos cómo iban ganando, cómo se les iba yendo el partido a Pozzoni y a Pinto. El último punto del partido favorable a Las Aigues y Gattiker. Ahí los tenemos. 6-3, 4-6 y 6-3. De esta manera, entonces, quedaba el cuadro de semifinales. Las Aigues y Gattiker enfrentarían a Macchi Reini, Robaletti y Díaz Sanz a Las Aigues Auguste.